Gracias por continuar con nosotros aquí en UJAD Noticias y firma convenio en la UJAD con la UNAM. Vamos a la información completa. Con el fin de que estudiantes y profesores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tengan acceso a la Biblioteca Académica de Licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM, el rector de la UJAD, Guillermo Narváez Osorio, y el director de este campus de la Máxima Casa de Estudios de México, Raúl Contreras Bustamante, firmaron un convenio de colaboración, el cual coincidieron es el cimiento para futuros trabajos interinstitucionales. Durante este evento de vinculación, el rector de la UJAD destacó que esta plataforma digital será una fortaleza para la formación integral de los jóvenes de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, por lo que agradeció la apertura para concretar esta firma que permitirá a la comunidad universitaria ingresar de manera ágil y rápida a todo el conocimiento depositado en esta biblioteca. Agradecer la firma de este convenio en nombre de nuestra Casa de Estudios, nos sentimos muy honrados de suscribirla y de decirle que estamos abiertos a todo tipo de colaboración que se requiera, a todo tipo de intercambio al que sea necesario. En su intervención, el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, afirmó que la alianza que se suscribe entre ambas instituciones será la base para trabajar acciones conjuntas en materia de investigación, publicaciones científicas y actividades académicas, ya que la pandemia, dijo, deja enseñanzas duras, pero reforzó la importancia de la colaboración interinstitucional. De esta manera, el UJAD puede ver a la UNAM como una aliada estratégica en la formación integral de los jóvenes. El poder establecer esta alianza estratégica con una universidad hermana, que nos une en los objetivos de hacer que la educación se convierta en un derecho humano, en donde tenemos problemas similares, en donde la mayor parte de nuestros estudiantes provienen de los sectores y de los segmentos económicos menos favorecidos de nuestras sociedades y donde tenemos que forjar, no solamente abogados o licenciados, sino juristas con conciencia social, me da mucho gusto recibir y es un honor recibir la presencia del señor rector de la universidad. Cabe destacar que esta biblioteca académica de licenciatura es una plataforma de consulta en línea que contiene el conocimiento básico de los estudios de derecho, la cual nació para apoyar a los estudiantes en época de confinamiento. Participaron en esta firma por parte de la UNAM el director del Seminario de Derecho Administrativo, Marco Antonio Seín Chávez y el coordinador de la biblioteca, Alejandro Envila Fischer, mientras que por parte de la UJAD estuvieron presentes la directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, Felipa Sánchez Pérez, y el director de Comunicación y Relaciones Públicas, Juan José Padilla Herrera. UJAD Noticias.